Venezuela Llegando por senderos luminosos Junto al comandante Chávez Y con él todas y todos Construyendo en socialismo Un futuro más hermoso Hemos sido criticados Por seres muy ponzoñosos Con solo oírlos hablar Se les nota lo insidioso No les dueles un país Sus intereses son otros Hasta le han dicho a los gringos Que vengan contra nosotros Que falta de sensatez Que pensamientos tan locos Por un lado hablan de paz Y hablan de guerra por otro Ellos siguen defendiendo Un modelo tenebroso Que ayer causó tanto daño Y casi acaban con todo Hoy miramos a los mismos Causando un gran alboroto Diciendo que el comandante Regala nuestro petróleo Pero ya todos sabemos Que son unos mentirosos Ayudar no cuesta nada Es un gesto decoroso Del corazón de mi patria Que palpita bondadoso Extendiendo al continente De sus logros maravillosos De nuestra revolución Nos sentimos orgullosos Un sentir de patria grande Que nos hace más dichosos Socialistas inversiones Se hacen ante nuestros ojos Es lo que esta oposición Le causa alarma y enojo El pueblo antes no sabía Que hacían con sus tesoros Solo recibía migajas De gobiernos desastrosos Por los puntos cardinales Hoy vemos el gran apoyo Que nos da nuestro gobierno Humanista y laborioso Dándole poder al pueblo Que ha sido el que inició todo Palante mi comandante Y cuente usted con nosotros